¡Fuera, nada! ¡Fuera, eh! ¡Va a ver esto! ¡Va a ver esto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Seri! ¡Ale! ¡Jedi! ¡Seri E! ¡¡¡¡Yyy! ¡Fuera最後! ¡Una, Una!! ¡Seri! 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 ¡Cornel! 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 ¡Archus! ¡Archus! ¡Es Artuibone! ¡Ven tu Amaya! ¡Ven tu Amaya! ¡Irte! 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 ¡Ven tu Amaya! ¡Ven tu Amaya! ¡Guría, guría! ¡Serie! ¡Ven tu Amaya! ¡Cornel! ¡Fuera, fuera, va! ¡Ven tu Amaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!